Señor Justiñal. Sí, Presidente, para cumplir con el tiempo estipulado y reafirmando los conceptos que dijimos al principio, tanto por el Senador Juez, Senador Linares y ahora el Senador Solanas, lamentamos que a pesar de estar de acuerdo con un sistema acusatorio que se está llevando adelante en varias provincias argentinas, vamos a votar en contra del presente proyecto de ley. Gracias. Gracias, Senador Sustigliani. Senador Romero tiene la palabra. Gracias, señor Presidente. Para evitar reiterar las objeciones y los fundamentos que nos llevan a votar en contra de este proyecto, del Poder Ejecutivo en tratamiento, adhiero a las palabras que expresara nuestra miembro informante de la Senadora por San Luis. Pero quiero señalar algunos casos en particular del articulado y de la presentación política que se hizo de este proyecto express, como nos tiene acostumbrado el Poder Ejecutivo, sin posibilidades de corregirlo o de aportar otras ideas. Esto ya es una práctica de esta última década. Muy poco lo que se puede cambiar y lo que se cambia es por propia decisión del oficialismo. Hay que decir que ni el doctor Levene, ni el doctor Ovarrio anteriormente, tuvieron tanto calor político para un tratamiento tan acelerado. El primer código fue presentado en 1888 y el de Levene en 1990. El primer código de Ovarrio se trató 6 años después, en 1888. Se presentó en 1882 y se aprobó 6 años después. Y el de Levene, que se presentó en el 90, se aprobó en el 91 y comenzó a regir en el 92. Y eso es lo que digo yo que esta premura y la falta de atención de las opiniones distintas, sobre todo se nota en la remisión, donde se dejan, por ejemplo, olvidado un anterior Código Procesal Penaltipo, que el autor fue el cordobés Claria Olmedo, y no solo existió el del doctor Mayer, como se menciona. Los sistemas, es cierto, este sistema es más moderno, pero también hay que decir que los sistemas no son ni buenos ni malos de por sí, sino que lo hacen las personas, lo hacemos los hombres. Este sistema traído de la cultura sajón, donde hay un poco más de frialdad, tiene que chocar con nuestras pasiones, con nuestra cultura, con la sensación a veces que hay de la pasión política puesta en la función, la falta de independencia del Poder Judicial, las presiones que son objeto los fiscales de todo tipo, los jueces, el linchamiento público que se hace de muchos casos, incluso se habla ahora en algunos lugares de juicio por jurado, que si bien es cierto, está previsto en la Constitución, es de dificilísima aplicación. Y también se menciona el Código de la Provincia de Salta como un hecho consumado. Fue sancionado en el 2011, ya está rigiendo, pero sus normas de implementación están incompletas, falta crear varios órganos judiciales, del Ministerio Público, la capital, el interior, cubrir los nuevos cargos, para que se aplique como es debido. Esto en cuanto a lo estructural. Pero ni hablar, que ya voy a mencionar, la forma que todavía no hemos logrado que sea un órgano independiente, aquí voy a volver un poco atrás. En esto también nos equivocamos. La autonomía del Ministerio Público como extra poder, nosotros ya lo pusimos, creo equivocadamente, porque yo participé en la reforma constitucional en mi provincia en el año 86, y creo que nos equivocamos, porque la discusión era así, el poder judicial a ese órgano menor que tenía adentro, que en el Ministerio Público no le daba presupuesto, no le daba autonomía. Y hemos inventado un extra poder. Y la Nación hizo lo mismo en la Constitución del 94, hicimos lo mismo. Y hoy creo que es un error, porque de la división de tres poderes, seguimos teniendo tres, nada más que el cuarto, el extra poder, que es el Ministerio Público, termina dependiendo del poder ejecutivo. Y eso es lo que yo, por lo menos, veo en mi provincia. Y en el orden nacional veo una influencia muy grande de decisiones, de lineamientos políticos del poder ejecutivo, que le quita, no nos da la garantía de la autonomía y la independencia. Si bien es cierto, en el caso de, decía que si no le damos a un sistema el bagaje de infraestructura, nos llegamos muy lejos. En el sistema federal va a fracasar similar a lo que yo veo que fracasa en mi provincia. Por ejemplo, en Salta tiene 21 años el Tribunal Oral Federal, creado en 1993, y en el 2014 sigue siendo el mismo tribunal. El Tribunal Oral sigue siendo el mismo Tribunal Oral. En 21 años el mismo tribunal para miles de causas más. Entonces, sea la tarea que le quisiera modar a los fiscales y al juez de instrucción y todo en el futuro, si no dotamos de infraestructura, vamos a seguir con un sistema colapsado que no da respuesta. La estructura judicial es lo que no crece, aunque es cierto que acá se prevé la creación de cargos, pero entonces cargos sin estructura, porque acá se está pensando, se está autorizando 1.886 cargos que se van a nombrar o designar antes de tener la ley orgánica que la misma ley lo pide. Y acá va a pasar lo mismo con estas designaciones que lo que yo veo en mi provincia, que es la colonización de la justicia, que no garantiza más que un intento de garantizar impunidad o de garantizar esa selectividad de qué causas se van a tratar o qué causas no. Si eso le agregamos, fuera de defensa al consumidor, hay más de 2.000 cargos para crear. Y esto me parece que es realmente uno de los motivos de apresuradamente aprobar esta ley. Ya sabemos que cuando se crean cargos judiciales, la demora que hay en el sistema, la cantidad de cargos vacantes que hay y que no son cubiertos. Respecto a un tema que se ha mencionado mucho, el tema de los extranjeros, el artículo 35, inciso C, choca con contradicción con la ley de inmigraciones. Yo pregunto, ¿nos damos modificado la ley de inmigraciones? La ley de inmigraciones dice otra cosa respecto a los extranjeros. Vio los principios de las convenciones internacionales, es inconstitucional. La ley migratoria argentina admite la impulsión de extranjeros, pero tiene que ser declarada ilegal en su estadía. Acá solamente se habla de extranjeros, no está la discriminación que se mencionó por acá. Señor Presidente, si podemos... Por favor, si... Por favor. El silencio se debía entonces que estaban afuera. Gracias. Voy a terminar más rápido, no digo que me escuche, pero si hacemos silencio. Gracias. Por favor. La ley del 2004, de política migratoria argentina, prevé lo contrario. Entonces, ¿cómo se va a aplicar esto? El juez cuando tenga, aplica el código de procedimiento, en contraposición con la ley de inmigraciones, chocando con los tratados, la ley de inmigraciones, habla del condenado judicialmente, que puede ser expulsado. Acá decimos cualquier extranjero, el extranjero. Entonces, no está claro si es alguien que violó su ingreso de turista, si tiene residencia transitoria, residencia permanente. Estos son los temas que nos traen dudas de la premura con que se trata esto. Y no, obviamente que, no aclara casi, si derogamos el, en ningún lado, se habla de la derogación o no del código de, de la ley de inmigración. También, coincido con la senadora de San Luis, el artículo 24, que ella lo presenta como artículo 24, dictamen de minoría, de tener en cuenta la diversidad cultural. A los extranjeros se les prevé la provisión de traductores. No pasa así, en el caso de los pueblos originarios, que a veces, también cuando se encuentran ante la justicia, hay un impedimento de comprensión, no sólo del punto de vista de las leyes, sino también de la visión cultural. Yo no digo que haya que torcer el código por una supuesta visión cultural, pero de todo modo, ayudaría si hubiera un apoyo, una traducción. Otro tema, cuestionable, realmente que tiene más que ver con el sistema inquisitivo, que es la acusatoria, es que el juez, no tenga acceso al legajo. Esto es prohibirle al juez que tiene que resolver el acceso, cuando supuestamente, en nuestras leyes, el mismo código que menciona, lo que es natural para una persona es el juez natural, no habla del fiscal natural. La constitución y nuestras leyes, el mismo proyecto este, habla del juez natural, respecto al imputado, pero no habla del fiscal natural. Y si el juez, que es el que debe abocarse naturalmente, en un momento del proceso, tiene prohibido acceder al expediente, me parece que es un error. Por eso tampoco creo otro aspecto que menciona el proyecto, que se van a acelerar los casos, que se van a acelerar los juicios, es una buena intención, es tal vez parte de la intención, pero no lo es en la realidad. Y esto también puedo corroborarlo en mi provincia, que no se agilizaron ninguna de las causas. Por ello, el tema de que las causas que comienzan antes y comienzan después, los sorteos, no son garantías. Ya vimos que los sorteos siempre caían en el Juegos de Arbide, entonces ya yo no sé cómo hacen los sorteos. Es un azar espectacular de ese hombre y del que es juzgado por ellos, por él, digamos, el que tiene que ser juzgado. Si es funcionario, mejor. Entonces, tener una justicia que da la sensación de que vamos a acomodar el mandato de los fiscales, vamos a elegir las causas. En mi provincia, el Procurador General, que depende del gobernador prácticamente, puede dirigir las causas y dar instrucciones a los fiscales. Y esto me parece grave, porque lo que pasa en mi provincia es que nunca he visto un archivado tan grande pase el archivo de la causa de los funcionarios. Y las que prosperan son las de las denuncias contra los funcionarios del anterior gobierno, entre los cuales me encuentro yo como víctima también del sistema acusatorio. Pero por suerte, los jueces todavía conservan esa condición de árbitro y no permiten los atropellos que por ahí se quiere pedir desde un Ministerio Público colonizado. Entonces, el azar no me parece correcto y tampoco es el artículo 31, los criterios de oportunidad. Yo no creo que deba tener la libertad el Ministerio Público decidir cuáles delitos perseguir y cuáles no. Porque eso es hacer política criminal. tiene que cumplir con la ley. Yo no creo que deba tener esa capacidad de discriminación y dirigir la política de esa manera, la política judicial. Así como en el Código Civil se ha avanzado en la quita de responsabilidad de los funcionarios, acá nos obligan con esta decisión de los fiscales a confiar la autorrestricción de un poder. Y la verdad, como le dije, este sistema extrapoder de los Ministerios Públicos que al final termina como por lo menos en provincia y veo en orden nacional dependiendo del poder político de turno, me parece que no nos da una sensación de autonomía e independencia que todos quisiéramos. y esa es la principal objeción para votar negativamente este proyecto por parte del Interroque Federal. Muchísimas gracias. Muy bien, pido una interrupción porque vamos a esperar al señor Morales, así que vamos a hacer un alto. Mientras tanto, propongo que pongamos en votación las propuestas del senador Pereira que hiciera. son las preferencias. Sí, sí, con dictamen. Muy bien. No hay quórum, así que vamos a esperar pero lo vamos a votar también. Entonces, mientras tanto, un cuanto y medio, pido si puede ser en las bancas dentro de lo posible. Muchas gracias. Muy bien, va a ser corto el cuarto intermedio. Gracias. Muy bien, vamos a reanudar la sesión y tiene la palabra el senador Morales. Hola, gracias presidente. Bueno, para ratificar lo que ha planteado nuestro miembro informante y también los argumentos que han sido vertidos por el senador Ernesto Sanz, Luis Naidenoff, Nito Artaza, que tienen que ver con nuestro rechazo a este proyecto, un proyecto muy importante, como hemos dicho, sin perjuicio de compartir la lógica, la filosofía de este cambio que como acá se ha dicho, no es que estamos acá descubriendo nada, es un cambio del sistema inquisitivo al acusatorio que está funcionando en la mayoría de las provincias argentinas y que el Código Procesal Penal de la Nación tenía que adecuar y especialmente en los términos de lo que impone nuestra constitución reformada en el año 94, así que nosotros compartimos esta lógica, pero nos parece que la lógica con que trae el gobierno desnuda, el proyecto desnuda algunas cuestiones que nosotros hemos venido planteando a lo largo de todo el debate. Primero, un tema que ha tenido que ver con reeditar algunas normas que eran de la dictadura, como el tema de la conmoción social en la propuesta del Poder Ejecutivo que luego es modificada en el debate y por el bloque del Frente para la Victoria. Esto en relación al tema de la prisión preventiva en el artículo 185 que luego de diversos planteos e inclusive del propio bloque del Frente para la Victoria se ha modificado en el dictamen. Pero es un tema que había venido del Poder Ejecutivo. Por otro lado, el tema del decomiso anticipado que también se salía de la lógica de un debate que nosotros habíamos dado acá que tenía que ver con establecer la figura del decomiso anticipado no sólo para el delito de lavado de dinero sino también para el narcotráfico el delito de trata y allí se había incorporado el artículo 41 Quinques que en el proyecto del Poder Ejecutivo en el texto originario que llevaba la incorporación en una redacción que tampoco estaba muy clara ¿no es cierto? la incorporación de la figura del delito del terrorismo y luego del debate que se dio de que las medidas de acción directa de gremios o de organizaciones sociales pudieran ser tipificadas como actos de terrorismo entonces nos parecía que era una vía directa para lograr el decomiso anticipado frente a algún tipo de hecho de este tipo o de esta categoría que no pueden ser catalogados como hechos de terrorismo ese es un debate que ya en su oportunidad se había dado en aquella reforma pero este tema también se modificó y hay un texto que repone el debate que nosotros ya hicimos y que está para sancionarse en la Cámara de Diputados otro de los temas que diría que han sido importantes porque hay muchos temas más toda vez que se trata de una reforma del código procesal penal tiene que ver con el artículo 34 del anexo 2 y sobre este punto queremos nosotros presidente decir que una de las razones centrales que ameritan nuestro voto en disidencia más de algunas cuestiones que hemos planteado el artículo 5 que ha desarrollado muy bien el senador Sanz y otros que yo voy a plantear pero una de las razones fundamentales que nos llevan a votar en contra de este proyecto es esta otra parte de la lógica con que viene el proyecto del gobierno y que se mantiene en el dictamen que el anexo 2 que el anexo 2 que tiene normas operativas que son más bien como acá lo han planteado algunos miembros no es cierto del senado que tiene que ver con la tarea que se le encomienda a la comisión bicameral en el texto de la ley acá el artículo séptimo del proyecto del poder ejecutivo y que mantiene el dictamen de la mayoría dice que se crea en el ámbito del honorable congreso la comisión bicameral de monitoreo e implementación del nuevo código procesal penal de la nación con el fin de evaluar controlar y proponer durante el periodo que demande la implementación prevista en el artículo tercero que dice que el código aprobado entrará en vigencia en la oportunidad que establezca la ley de implementación correspondiente la que deberá contener las previsiones orgánicas pertinentes es decir toda una cuestión de una tarea que hay que realizar el tema de la capacitación la estructura orgánica el tema de la modificación de la ley actual del ministerio público fiscal presidente que lo han dicho todos los expositores todos los que vinieron acá procuradores jueces han compartido la necesidad de que este cambio filosófico del modelo inquisitivo al acusatorio requiere y tiene que ir de la mano de una reforma de la ley del ministerio público fiscal y esto es lo que tiene que ir en el anexo 2 y esto es lo que nosotros hemos planteado en el último debate en la última reunión dijimos que el anexo 2 como está planteando el dictamen de la mayoría lo que hace crear cargos y establece un artículo 34 que si bien se modificó pero que establece disposiciones que son operativas como cómo se van a distribuir las causas las viejas y las nuevas y allí el ejecutivo le daba la facultad no es cierto a la procuradora general de la nación para repartir y distribuir y llevar a los fiscales que quieran no es cierto las causas existentes como las nuevas eso se modificó se estableció un criterio que también muchos expositores habían planteado no es cierto que sea por sorteo y que elimine la arbitrariedad es verdad que eliminan la arbitrariedad que venía propuesta por el proyecto del poder ejecutivo pero dejan un anexo que para la tarea de la bicameral que tiene que definir los tiempos una reforma de este tipo un cambio cultural como acá se ha planteado es salir de un viejo modelo inquisitivo y llevar a un modelo en donde el Ministerio Público Fiscal tiene un rol central y entonces esto requiere capacitación formación cambios de mentalidad cambios en aspectos administrativos como se ha dicho los jueces que tienen tanto secretario y tanta estructura pasan a tener que quedar a vaciar sus estructuras porque el rol que les toca es otro el rol central lo tienen y allí antes de crear los cargos de secretario pro secretario hay que ver cómo queda la reestructuración porque van a haber cargos que les van a sobrar a los jueces es decir esa es una tarea de la reestructuración de la estructura orgánica de todo el poder judicial que va a tener que verse a la luz del cambio central que se plantea entonces por eso el anexo nosotros no entendemos por qué siguen insistiendo que acá se ha dicho es como la bolsa de trabajo para que designen fiscales pero para qué si todavía nosotros no tenemos el funcionamiento de la bicameral que es la que tiene que hacer operativa por eso es que nosotros en el anexo 2 planteamos otra cosa nosotros planteamos lo que acá han dicho todos que es la modificación de la ley del Ministerio Público Fiscal y en ese sentido también nos hacemos eco de muchos planteos que han hecho que se han dejado acá por parte de los panelistas que tienen que ver con un sistema de funcionamiento del Ministerio Público Fiscal que sea transparente que si bien es unipersonal como lo plantea nuestra constitución esto no opta que pueda funcionar una comisión de selección de selección de magistrados de disciplina y revisión financiera como nosotros estamos planteando en la reforma de la ley del Ministerio Público Fiscal nosotros ponemos para el Ministerio Público Fiscal y para el Ministerio Público de la Defensa ponemos dos comisiones comisiones que son las que van integradas por la procuradora para el caso del Ministerio Público Fiscal que va a presidir esta comisión integrada por 7 miembros que van a ser la integración de estos 7 miembros es 4 fiscales generales 4 fiscales generales integradas por 4 fiscales generales ante las cámaras de apelaciones donde sus integrantes serán elegidos por sus pares procurando la representación de cada una de las regiones del país y luego 2 abogados en la matrícula federal con no menos de 25 años en la profesión quienes serán designados por la Federación Argentina de Colegios de Abogados obviamente la procuradora para el caso de la defensora también pero la procuradora va a administrar el presupuesto que le sea asignado pero va a tener que estar sujeta al control de esta comisión que como digo es de selección de disciplina y de revisión financiera y en donde también a esa comisión va a reportar todo ya no le la modificación que hacemos también es que no es la procuradora la que tiene que elevar las ternas al poder ejecutivo para que el poder ejecutivo envíe los pliegos de acuerdo acá al Senado va a ser esta comisión con participación de la procuradora pero en un mecanismo colegiado en donde participan de los concursos de la selección también el jury de enjuiciamiento que nosotros hacemos algunos cambios que tienen que ver con la composición y con la designación pero seguimos manteniendo una estructura de 7 miembros del jury de enjuiciamiento pero también el tema de la función de control algo que habían planteado algunos expositores que tenía que ver por ejemplo aquellas instrucciones genéricas que de la procuración general de la nación que tienen que ser acatadas por los fiscales en la medida en que no sean una intromisión en la causa en particular y que no sean acatadas por los fiscales aquella disidencia entre la procuradora y el fiscal quien la resuelve la comisión está de selección de disciplina y de revisión financiera es decir mejoramos la estructura mejoramos el sistema de control presupuestario metemos de lleno a la auditoría general de la nación para el control de la ejecución del presupuesto por parte de la procuradora y de la defensora general es decir se establecen mecanismos también de obligación de capacitación de formación estos son los cambios que se han planteado y que nosotros los insinuamos en el proyecto los planteamos concretamente en el proyecto alternativa que el anexo 2 esto es lo que tiene que tener el anexo 2 el anexo 2 no puede seguir teniendo el esquema de cargos para designar como decimos y estas normas operativas que como he dicho tienen que ser producto de este trabajo de la bicameral que hay que integrar y que vamos a integrar todos los miembros no es cierto de las distintas bancadas según corresponda la representación esta es la objeción más importante luego hay algunas otras objeciones que quedan respecto de las cuestiones temáticas porque hay algunos cambios que a nosotros no nos conforman está el tema señor presidente del artículo del artículo quinto que ha planteado a cuyo análisis me remito a lo que ha dicho el senador Ernesto Sanz el texto que nosotros proponemos en nuestro dictamen y las observaciones que él ha planteado otro de los artículos que nosotros estamos planteando señor presidente es el artículo 18 nosotros establecemos al final cuando se plantea el tema de la justicia en un plazo razonable agregamos cuando dice el retardo en dictar resoluciones y las dilaciones indebidas si fueran reiteradas constituirán falta grave y causal de mal desempeño en los magistrados y constituirá razón suficiente para peticionar ante la oficina judicial medidas tendientes a garantizar el efectivo cumplimiento de lo solicitado por las partes en el tiempo establecido por este código creemos que este agregado hace más operativo el cumplimiento de los plazos que también como han dicho muchos panelistas los plazos ya en el actual código procesal penal están puestos y no se cumplen y hay una dilación en las causas que aunque los plazos estén escritos no hay mecanismos operativos que si aparecen ahora en el texto pero que nosotros creemos que en este artículo entre otros la modificación que nosotros planteamos es para mejorar y darle celeridad a cumplir efectivamente con los plazos que establece este nuevo código con relación al artículo 19 también planteamos una modificación cuando decimos que la sentencia debe ser clara precisa y definitiva condenando y ratificando el estado de inocencia en este caso no hablamos de absolución que es un término que viene del esquema inquisitivo estamos planteando ratificando el estado de inocencia por la presunción de inocencia y por este principio constitucional que nosotros tenemos y que en el actual es decir hay también algunas normas que se siguen manteniendo alguna terminología que tiene más que ver con el modelo inquisitivo que con el modelo acusatorio en el artículo 31 también en los criterios de oportunidad decimos en el inciso A para el caso de que los representantes del Ministerio Público Fiscal podrán prescindir total o parcialmente del ejercicio de la acción penal pública o limitarle a alguna de las personas que intervinieron en el hecho en los casos siguientes en el inciso A modificamos y decimos si se tratara de un hecho que por su insignificancia no afectare en forma fundada siempre el orden y la moral pública que es la terminología que corresponde y acá proponemos en todos los artículos donde todavía se sigue manteniendo los representantes del Ministerio Público Fiscal que se que el texto tiene que decir los magistrados del Ministerio Público Fiscal que están definidos claramente porque podría haber situaciones que algún secretario asuma algún tipo de representación y no puede tener las facultades que acá se están otorgando en este rol central que pasan a tener los fiscales en un sistema que es adversarial en donde la víctima ¿no es cierto? cobra un rol mucho más importante que uno de los temas que también nosotros estamos planteando como diferencia a la hora de ver cuál es la participación del querellante o de la víctima en determinada situación que es algo que se ha planteado en el artículo quinto y en otros artículos que vamos a plantear luego está el tema del artículo 34 en el caso de la conciliación la acreditación del cumplimiento de acuerdo extinge la acción penal hasta tanto no se acredite dicho cumplimiento el legajo debe ser reservado ante el incumplimiento de lo acordado la víctima o el representante del Ministerio Público Fiscal podrán solicitar la reapertura de la investigación no procederá la conciliación en los delitos cometidos contra la administración pública acá respecto de lo que ha dicho el señor Sanz en el artículo quinto este y otros artículos más que estamos planteando especialmente el 239 que ya voy a comentar planteamos un tratamiento específico a los delitos contra la administración pública en los delitos de corrupción luego está el tema del artículo 35 señor presidente que nosotros creemos que los cambios que ha planteado la mayoría no satisface sigue habiendo una cuestión de estigmatización de los extranjeros y esto es lo que nos parece raro en un cambio del modelo inquisitivo al acusatorio que es un esquema progresista no es cierto algunas cuestiones retrógradas como la cuestión de la conmoción social y este tratamiento a los extranjeros que surge del propio mensaje de la presidenta y que nosotros decimos que el tratamiento que le han dado a los extranjeros es para encubrir el fracaso en la política de inseguridad y de combate contra el narcotráfico y resulta que en todos los medios se estaba desinformando sobre la cuestión del tratamiento que se le da a los extranjeros y echándole la culpa a los extranjeros de la situación de la inseguridad y de la cuestión del narcotráfico en la República Argentina en una actitud que desde nuestro punto de vista señor presidente xenófoba porque tiene que ver con ponerle un velo a una realidad y justificar una situación que tiene otros orígenes que tienen que ver más bien con la no aplicación de políticas o con el fracaso de las políticas en materia de inseguridad la solución que proponen no satisface ya ha hecho esta explicación el senador Luis Naidenoff nosotros compartimos lo que han dicho varios expositores que esta es una materia de la administración no es del código penal no es del código procesal penal ya hay un tratamiento en la ley de migraciones que acá hay autores de la ley vigente que son el senador Justiniani está el senador Aníbal Fernández que también ha tenido un rol desde el poder ejecutivo y otros senadores acá presentes en donde ya están tipificados cada caso el 61, 62, 64 artículo 70 de la ley de migraciones que establecen para los casos de situaciones de los extranjeros en conflicto con la ley penal pero allanándonos como corresponde a este principio establecido en la constitución que no trata al extranjero como extranjero trata y establece los derechos y obligaciones establecidos en la constitución a los habitantes de la República Argentina no importa su condición sino como seres humanos entonces este abordaje en el código procesal penal y aún con la reforma que han traído a nosotros no nos satisface presidente si planteamos en el caso de este de este artículo 35 que tiene que ser visto concordantemente con el 76 bis ter y cuater del código penal algunas normas que tienen que ver con el rol que tiene no es cierto la víctima yo les había preguntado ahí a una procuradora inclusive a algunos miembros de la comisión que pasa ahora con el tema de no es cierto el acusado que pide la suspensión del juicio a prueba no es cierto o que pide la probation si el fiscal en su caso resuelve que no no amerita la suspensión del juicio a prueba esta situación hoy es vinculante y hoy no está claro si es que le tienen que correr traslado a la querella o le tienen que correr traslado a la víctima ahí me pide una interrupción el senador Urtubey gracias senador Murales sin entrar en debate en la cuestión de extranjeros porque no pedí para eso la interrupción quiero aclarar que ahí se hizo una modificación en la parte digamos normal de la suspensión del juicio a prueba justamente para evitar lo que usted dice esta incidentación permanente digamos cuando se concede la suspensión de juicio a prueba el fiscal se iba a instancias superiores y un trámite que debía durar a lo sumo dos semanas terminaba durando dos años hasta que volvía de cámara y de casación si pasaba al revés si era al revés el que no se otorgaba la probation si se otorgaba la probation era digamos la víctima el querellante el que iba a la cámara después a casación y tardaba otros dos años entonces la verdad que la suspensión de juicio a prueba en la práctica era una fuente de conflicto de demora y necesaria el proceso lo que se estableció ahora en este proyecto como mejora es que la suspensión de juicio a prueba vaya en una propuesta conjunta de defensor y fiscal así como se juntan para un eventual juicio abreviado así como se juntan para un acuerdo de juicio directo en el nuevo sistema así como se juntan para una conciliación que también en el caso de la suspensión de juicio a prueba lleven juntos la propuesta de suspensión de proceso las tareas comunitarias etcétera 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 que se llame a una audiencia que el juez verifique efectivamente que el señor firmó en absoluta libertad de conciencia esa posibilidad de suspensión de juicio que se le fijen las tareas comunitarias pero que se evite que esto que era un beneficio real para un primer imputado que pueda así evitar el estigma de una condena de cumplimiento en suspenso pero estigma al fin no se termina en una fuente digamos interminable de apelaciones y todo lo demás digamos malogrando absolutamente la naturaleza del instituto gracias está bien es válida la aclaración que realiza el senador Urtubey y claramente en el artículo 218 que es el de criterio de oportunidad el 219 que es el control de la decisión fiscal no es cierto allí hay un cambio central respecto de cuál es la decisión que toma el fiscal y cuál es la parte que se le va a correr a la querella no es cierto y cuál es el rol que toma la víctima en este sistema adversarial que es totalmente diferente pero nada más que en el artículo 35 que ustedes proponen que propone el ejecutivo y que mantienen todavía no es cierto en el dictamen establecen por ejemplo que la suspensión del proceso a prueba no es cierto se aplicará en los siguientes casos cuando el delito prevé un máximo de 3 años de prisión y el imputado no hubiera sido condenado a prisión no hubieran transcurrido 5 años del vencimiento de la pena yo la verdad en el 76 bis no lo vi estos los 5 años y lo que no incluye en este 35 no es cierto que viene a ser reglamentario del 76 bis es el tema del funcionario público para el caso de que un funcionario en ejercicio de la función pública pida la suspensión del proceso a prueba no corresponde tiene que ser rechazado lisa y llanamente por el fiscal y eso no está puesto en el 35 entonces lo que nosotros vemos en el artículo 35 que en este tema que es central porque la víctima acá hay una cuestión contradictoria adversarial donde el acusado y la víctima no es cierto son los actores centrales el fiscal obviamente y el juez que se reserva la resolución de la cuestión hay una contradicción que tendrían que ver en el tema porque no hay ni técnica legislativa no es cierto porque hay aspectos que agrega el 35 en el código procesal penal que son diferentes al código de fondo como lo han planteado varios depositores hay temas de código de fondo que se están incluyendo no es cierto en el código procesal penal y que nosotros eso por eso decíamos que necesitamos más tiempo para ver un tema tan importante como este presidente acá rápido han venido dos semanas no es cierto para sacar un tema que es tan importante y tan medular como este nosotros en el termino de decir esto yo se la doy pero quería redondear la idea de cuál es el cambio que hacemos en el 35 excluimos todo el tema de extranjeros nosotros decimos que el tema de extranjeros tiene que estar en la ley de migraciones y planteamos acá específicamente aunque está en el 218 219 no es cierto pero acá específicamente decimos para conceder la suspensión de proceso a prueba el juez celebrará una audiencia con el fiscal y la víctima cuando esta fuera conocida quienes deberán expedirse en conformidad o disconformidad acerca de la solicitud del imputado si existe conformidad del magistrado público y la víctima se firma acuerdo si existiera conformidad de la víctima el acuerdo será vinculante para el magistrado y fiscal siempre que concurran en el hecho delitos contra siempre que en el hecho no concurran siempre que no concurran en el hecho delitos contra la administración pública esto después voy a hacer un planteo en el 239 no es cierto sobre un tema que también para nosotros una nebulosa respecto de los delitos de la administración pública por favor bueno ya vamos a si no existe conformidad de la víctima pero si prestar conformidad del magistrado del ministerio público no podrá concederse la solicitud y la víctima no conforme deberá en el plazo de 72 horas continuar con la investigación y posterior acusación conforme lo establecido en este código bajo efecto de concederle al imputado la solicitud propuesta la víctima desconocida ausente si la víctima fuera desconocida no pudiera ser notificada siendo notificada si ausentara sin motivos fundados a la audiencia celebrada por el magistrado la opinión del fiscal será vinculante y definitiva es decir vamos a fondo y reglamentamos mucho más mucho de una mejor manera cuál es la participación y en qué supuesto pero nunca dejamos solamente al arbitrio si es que la víctima se opone del fiscal para decir que sí o no a la suspensión al juicio de prueba esto respecto del 35 no sé si ahí tenía el senador Ortubey un pedido no voy a discutir sobre su proyecto porque para eso lo presentan digamos tiene su lógica y su someter a votación lo que quiero aclarar es nuestro proyecto en la cuestión del funcionario público primero el código penal es una norma de mayor jerarquía que el código procesal penal esto en cualquier interpretación la norma de fondo prima en la interpretación jerárquicamente sobre la norma de forma punto uno segundo lo único que quisimos establecer nosotros en la vía reglamentaria de este artículo es cómo se presenta la suspensión de juicio a prueba al juez para nosotros no debe presentarse individualmente cada parte y pelearse delante del juez y apelarse mutuamente las decisiones contradictorias nos parece que esa forma era es una forma que la experiencia ha señalado como absolutamente distorsiva y absolutamente digamos que demora todos los procesos era nada más que eso creemos que la jerarquía normativa del 76 bis señala claramente y no hace falta aclararlo porque era una redundancia respecto a la procedencia a la improcedencia para casos de funcionarios públicos gracias gracias señor Morelli planteamos también presidente en el caso del artículo 78 en calidad de la víctima en el inciso A donde el proyecto del ejecutivo que se mantiene dice en el inciso A la persona ofendida directamente por el delito que es el caso de que el código considera víctima nosotros establecemos la conceptualización de Naciones Unidas que dice a las personas físicas que hayan sufrido algún daño menoscabo económico físico, mental, psíquico en general cualquier puesta en peligro lesión de sus bienes jurídicos derechos como consecuencia de la comisión de un delito abuso de poder o violación de los derechos humanos reconocido en la constitución y tratados internacionales y agregamos también a petición de los representantes de la procuración penitenciaria en la nación un inciso F donde también así como en el anterior por ejemplo a los pueblos originarios en los delitos que impliquen discriminación de algunos de sus miembros no es cierto que están considerados como víctimas también a la procuración penitenciaria de la nación cuando se traten de hechos que importen una vulneración de derechos a las personas privadas de su libertad que es un tema que también habían planteado como una cuestión necesaria y que nosotros creemos que tendrían que tomarlo a este tema también cambiamos son 15 cambios nada más que tenemos el artículo 83 en oportunidad y unidad de representación la querella se deberá formular ante el magistrado del ministerio público fiscal en la investigación preparatoria y hasta la presentación de la ejecución es decir establecemos concretamente un plazo en el 131 también hacemos algunos cambios en el 158 también agregamos en la declaración de menores de edad víctimas de trata de personas y delitos contra la integridad sexual que es lo que agregamos en el texto del artículo 158 que no están especificados en el 188 que es el peligro de fuga hacemos también un cambio en el inciso B en el 206 también el 221 hacemos un cambio en el artículo 239 que es el que estaba planteando recién que me parece que es uno de los más importantes de los cambios que estamos planteando y ya termino en el caso del 239 allí está planteado el carácter vinculante que tiene hacia el juez el tema de una resolución absolutoria que plantea el fiscal en la medida en que la querella no se opone nosotros lo que planteamos es que para el caso del Estado que a veces designa la querella y a veces no designa la querella y esto también ha sido planteado por algunos de los expositores que siempre en los delitos en aquellos procesos en que el hecho investigado configura un delito contra la administración pública el juez previo al dictado del sobreseguimiento solicitado por el magistrado del ministerio público fiscal dar a vista al tesoro de la nación al defensor del pueblo a genio oficina anticorrupción para que en un plazo de 45 días prorrogables por 30 días conforme la gravedad de la causa se pronuncien sobre dicha solicitud en los términos establecidos en los dos incisos que planteamos que establecen las condiciones de cuándo pueden participar esto obviamente nos deja un tema que nosotros no lo hemos querido tampoco plantear porque nos parecía que era un debate que había que dar que es con el tema del artículo 85 tal vez me van a plantear esto capaz que me adelanto que un tema que había que darle coherencia que al tema del querellante autónomo que hay en los delitos de acción pública la víctima su representante legal podrán provocar la persecución penal o intervenir en la ya iniciada por el representante del ministerio público fiscal la participación de la víctima como querellante no alterará las facultades concedidas por la ley al representante del ministerio público fiscal ni lo eximirá de su responsabilidad las entidades del sector público podrán ser querellantes conforme a las leyes y reglamentos que así lo habiliten que el caso que pudiera habilitar esta reforma que nosotros planteamos pero allí a nosotros nos parece que tenía que haber un debate en cuanto a la unificación de la personería no es cierto y que esto va a modificar algunos otros artículos del código procesal penal tiene dos pedidos de interrupción para eso el senador Fernández y el senador ¿le parece? sí por favor senador Fernández senador Tubey la verdad que con las entidades públicas que pueden ser todas creyentes la verdad que hay una acumulación pero a nosotros nos parece muy bien no nos parece limitar justamente porque son delitos contra la administración pública no nos parece correcto limitar el accionar de los distintos creyentes en ese caso no nos parece correcto digamos en eso tenemos que ser coherentes la naturaleza de ese tipo de delitos si hay muchos entes públicos digamos agraviados puede ser la AFIP concurriendo con aduanas concurriendo con digamos la oficina anticorrupción que puedan ser creyentes yo la verdad que lo que abunda no daña o sea no creo digamos que nosotros forzar una unificación esa es la posición nuestra me parece que no hay ahí agravio al imputado por el hecho de que varias entidades públicas puedan ser creyentes gracias si claro señor Morales no digo está bien digo ante el reproche que se pudiera hacer porque nosotros en el 239 planteamos la la el tesoro de la nación que ha sido una propuesta inclusive que han hecho creo que dos de los panelistas que vinieron no es cierto el tema de la oficina anticorrupción la defensoría del pueblo digo el caso accidente de 11 puede haber alguna situación que afecte usuarios o que tenga que ver con usuarios y que tenga que correrse el traslado para que opine la defensoría del pueblo y la auditoría general de la nación vuelvo al caso de 11 ejemplo el caso de 11 entonces que necesariamente se le pueda dar traslado si este es el criterio estaría bueno que acepten entonces esto este planteo para el 239 para no dejar librado al azar la situación de cuando el estado no se presenta como creyente o aún presentándose como creyente tengo casos en una situación de un expediente que no quiero no quiero generar en jujuy donde se presenta el estado como creyente pero hace todo no hay una cuestión de tutela a los usuarios porque no ha intervenido un ente externo que pudiera realmente tutelar al estado y cuidar no es cierto a la administración pública o a los usuarios entonces por eso nosotros planteamos esta reforma del 239 yo decía que si es que había alguna objeción a la cuestión de por qué vamos a hacer participar a tantos institutos u organismos públicos tanto internos como externos puede darse la situación de la unificación de personería por eso iba al 85 pero estamos totalmente de acuerdo por eso nosotros planteamos esto esto quería aclarar gracias la introducción del señor Fernández gracias presidente en sintonía con lo que dice el senador que no tengo otra cosa que ratificar lo expresado lo que está diciendo con claridad que no nos importa acumular los creyentes o en el mejor de los casos unificar personería tampoco es una preocupación esa pero ante la situación que enmarca el senador Morales que estamos hablando de un hecho de laboratorio para no hablar de una causa específica con nombre y apellido y donde él dice que posiblemente se presente ante el Estado en alguna de sus jurisdicciones como querellante y ante su presentación como querellante lejos de impulsar la persecución penal retasee información para ir para atrás en la persecución penal debo decirle que hay un fiscal acá que le estamos dando la persecución penal a un fiscal y si vamos al artículo 30 en los principios generales lo que dice es que el representante del ministerio público puede disponer de la acción penal pública cuando él quiera salvo que no pueda prescindir ni total ni parcialmente del ejercicio de la acción penal pública si el imputado fuera un funcionario público entonces tenemos al fiscal que se va a hacer cargo en este caso con lo cual la querella en todo caso es una sumatoria agrega algo más a la discusión que se está llevando adelante respecto de la conducta reprochada pero no está retaseando porque está donde tiene que estar el responsable de la persecución penal no va a haber ningún retaseo en ese caso ¿se entiende? muchas gracias señor Morales yo para terminar bueno y también como lo ha informado el senador Artaza estamos presentando un proyecto de ley de juicio por jurados ¿no es cierto? en cumplimiento con lo estipulado en los artículos 24, 75 inciso 2 y 118 de nuestra constitución nacional que como acá ya los argumentos los ha dado aparte como autor del proyecto que ha presentado el senador Artaza son los forman parte de nuestro dictamen es decir el proyecto de ley que aprueba un anexo primero que es el que modifica el código procesal penal con estas observaciones que nosotros estamos planteando que forman parte de nuestro dictamen el anexo 2 que nosotros vuelvo a reiterar estamos en contra de el que ha aprobado la mayoría y allí planteamos la reforma como ya lo he planteado del Ministerio Público Fiscal y la ley de juicio por jurado esta es la propuesta que hacemos de la Unión Cívica Radical en nuestro dictamen y reitero entre otros temas de fondo que hemos planteado en varios artículos hay una cuestión central que nos lleva a votar en contra en general de este proyecto que tiene que ver con tantos cargos y el tema operativo que se plantean que nosotros decimos para tener designar y generar situaciones que no tienen nada que ver con el cambio conceptual así que por estas razones vamos a votar negativamente en general al dictamen de la mayoría vamos a votar favorablemente nuestro proyecto gracias gracias gracias